Buen día para todos, gran gusto en saludarlos, comienza ONASPU TV, como todos los domingos de 9 y media a 10, un encuentro para hablar sobre seguridad social, para hablar sobre la calidad de vida de los adultos mayores. Un programa muy especial que tiene como centro sin duda lo que fue el acto del pasado jueves 12 de mayo, donde a las 10 y media de la mañana jubilados, pensionistas, nos reunimos en Plaza Cagancha, caminamos todos juntos hasta la puerta del Ministerio de Economía y Finanzas, donde allí un estrado mediante fue el puente entre ONASPU y la gran cantidad de gente que así asistió. Los temas, ustedes los conocen, la plataforma de ONASPU que pasa por distintos temas que son de interés para cada uno de los jubilados. La salud, el plan Mirapitá, Operación Milagro, el ajuste de las mínimas, la pérdida del poder adquisitivo, uno de los temas que desvela a la ONASPU desde hace mucho tiempo. Los invito a compartir ahora un resumen de lo más importante que aconteció el pasado 12 de mayo cuando la ONASPU volvió con ese reencuentro con su gente. Buenos días, compañeras y compañeros. Tenemos, gracias, un sol que nos está acompañando. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hoy acá por algo muy importante, para defender nuestros derechos y nuestra dignidad, compañeros. Porque hemos vivido una vida de trabajo, una vida de sacrificios, una vida de hogar, los que hemos tenido la suerte de formar un hogar, de criar una familia y hoy, en esta edad adulta, somos como los niños. ¿Vamos a compararnos con la primera infancia? Somos la última infancia, compañeros. Y por eso necesitamos lo que venimos hoy a solicitar acá con los compañeros de ONASPU. Necesitamos reivindicar nuestros derechos, nuestra posición económica que ha venido bajando en forma realmente que nos está poniendo en una condición que nunca habíamos pensado que podía ser posible. ¿Por qué? Porque nos ha tocado, muy feo bailar, ¿verdad? Nos tocó una pandemia que nos llevó muchos seres queridos, que muchos los vimos que salían o no salían, pero salimos, salimos gracias a que el gobierno también puso lo suyo, porque las vacunas nos han salvado la vida. El tener la posibilidad de usar las vacunas como protección de esa pandemia que el 13 de marzo del 2020 nos azotó a todos, nos privó de estar juntos, nos privó de la lucha de ONAPU. Nosotros tuvimos que luchar a puertas cerradas, trabajar a puertas cerradas, trabajar en forma virtual, vernos a través de una cámara, resolver cosas importantes, porque no podíamos estar todo ese tiempo sin hablar con ustedes, sin comunicarnos con las asociaciones. Estamos mayores, somos adultos mayores, pero tenemos derechos, tenemos dignidad, tenemos que conseguir una vida digna que va desde la vivienda, va desde la salud, va desde el Sistema Nacional de Cuidados, va de tener la posibilidad de vivir cómo debemos vivir a nuestra edad. Yo les agradezco con todo corazón, desde Rocha, el saludo de todos los rochenses y les dejo mi lugar al compañero Daniel Baldassari, que va a hacer uso de la palabra y que les va a dar las noticias más certeras de cómo estamos trabajando. Nosotros nos habíamos trazado un plan el 17 de febrero de 2020 para trabajar con todo el país, con el Uruguay profundo, con las asociaciones de todo el país. El 13 de marzo, todo eso quedó trunco, no pudimos hacer. Pero hoy, cuidándonos, siendo responsables, vamos a empezar. No hacer diabluras como los niños, hay que seguirse cuidando, porque la pandemia está por el mundo. Así que yo les doy las gracias y que Dios las bendiga. Muchas gracias. Fuerte aplauso para Brenda Mora, Presidenta de la UNASPU. Tenemos que decir cuánta importancia tienen las asociaciones para UNASPU. Esas asociaciones que tanto le ha costado tener que suspender y dejar actividades que se registraron en esos locales que se registran en los cuales parte de la vida del jubilado y del pensionista. Y entonces nos duele como por consecuencia de algún cálculo político menor, se nos saca el derecho en hacer las pesquisas en la sede de nuestros jubilados y pensionistas, en las sedes de todo el país. Y nosotros decimos que UNASPU, entre otras cosas, está reclamando que vuelvan las pesquisas, las asociaciones, con ese éxito que hemos tenido de que 110.000 compañeras y compañeros han sido operados. Para esos más de 100.000 que antes de la pandemia ya sabíamos que vivían solos y solas. Para esas personas que se intentó con los cuidados tener lugares diarios para que fueran a pasar en las asociaciones y que tenemos algunas de ellas aún funcionando, para que hubiera hogares diurnos, para que pudieran juntarse aquellos que vivían solos y solas. Y hoy empezamos con problemas que hacen que no se puedan atender rápidamente esta salida de la situación de pandemia y poder disfrutar de manera como corresponde a nuestras edades. Y a veces parecería que no se dan cuenta, aunque nosotros sospechamos que sí que se dan cuenta, de que nosotros los jubilados y los pensionistas, las personas de edad, no tenemos mucho tiempo para esperar muchas cosas, sino que necesitamos soluciones para ahora y a no estar esperando. Hay una crisis, no nos pueden decir que nos van a dar un ajuste dentro de 3 meses y medio. Y la inflación que ya se comió el 80% en 4 meses del ajuste de enero, ¿qué va a pasar con la inflación en 3 meses y medio? ¿Cuándo vamos a cobrar ese 3%? ¿Es que acaso tenemos que esperar allá para que con los haberes de julio vamos a cobrar en agosto? ¿Y dónde queda la emergencia de los que ganan 10.15.750 pesos? Nosotros a veces no nos damos cuenta lo difícil que es acceder a las cosas que a veces logramos y conseguimos. Lograr estar representados en la gestión del propio Banco de Previsión Social es una conquista extraordinariamente importante y muy poco común en el mundo de que los directamente representados, los directamente beneficiados estén sentados en el directorio del Banco de Previsión Social llevando adelante la defensa de los intereses de los jubilados y los pensionistas. Vamos a estar trabajando positivamente para que se mejore la seguridad social. Si se nos convoca y nosotros siempre estaremos dispuestos a que la reforma sea para mejorar la calidad de vida y el acceso a la seguridad social de las personas, siempre vamos a estar dispuestos a dar nuestro apoyo, nuestro trabajo y nuestro esfuerzo para que sea de esa manera. Pero reforma de la seguridad social que esté presidida por la palabrita es para bajar el gasto. ¿Qué quiere decir eso de bajar el gasto? Quiere decir que se van a complejizar más el acceso a los derechos de la seguridad social. Quiere decir que se va a ser más exigente para acceder al derecho, que seguramente se va a bajar aún más la tasa de reemplazo, que no se va a mejorar lo que tiene que ver con la inequidad que tiene el sistema de seguridad social en su conjunto. Porque en general se habla solamente del VPS, del déficit del VPS, pero no se habla del conjunto de la situación de la seguridad social. Y nosotros, los jubilados y los pensionistas en ONAPU, estamos dispuestos a trabajar, a proponer, pero en la medida que el centro sean las personas y no el centro que sea si los números cierran, si hay o no plata, demasiada plata en el gasto de la seguridad social. Estamos dispuestos a buscar todas las soluciones que sean posibles, pero teniendo como objetivo atender a las personas y a aquellos que tienen mayores dificultades, que han sido tratados de manera diferente a lo largo de su vida, sean atendidos de manera como corresponde y que no se generen problemas, como lamentablemente vemos que se generan en otros países. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo vamos a ver esta situación. situación en la cual tanto nos importa porque hemos jurado muchas veces nuestra decisión inquebrantable de no perder nuestras conquistas. Hemos jurado muchas veces y lo hemos llevado a la calle y hemos estado a la medida los jubilados y los pensionistas diciendo de que no estábamos dispuestos a perder lo que habíamos conquistado. Que el ajuste no puede esperar a agosto. Ya hay que pagar el 3% y que ese 3% sea un aumento y que no sea algo a descontar después cuando venga el ajuste de enero. Decimos que hay que volver a hacerlo el año pasado con la canasta porque hay que atender de urgencia a los más desvalidos, a los que tienen mayor urgencia, a aquellos que tienen más necesidades. Y entonces decimos que se debe también este año pagar la canasta de invierno para atender lo que se viene. Viene el invierno, viene el frío, hay que calefacionarse, hay que cocinar, hay que cocinar cosas calientes, hay que alimentarse bien, hay que acceder a los remedios, a la atención a la salud y eso no se puede hacer con lo que hoy estamos resueltos y el panorama que hoy tenemos planteado por delante.